Música Hey que onda que tal como estan les queremos mandar un saludo a toda la raza que esta escuchandonos en esta transmision especial Transmision numero 25 de Boss Enough Rock and More Aquí pues estoy, bueno me presento, yo soy jazz, locutor, también aquí esta mi amigo, un saludo Efra Y pues también en esta ocasión nos acompaña, bueno es una ocasión especial antes de empezar con esto Queremos decirle que es una ocasión especial a casi ya medio año de haber empezado con este proyecto de la radio Y pues decidimos entrevistar en esta ocasión a la banda Romanza Así que bienvenidos Así que pues bueno, también en esta ocasión, aparte de tener aquí a la banda, nos acompaña aquí un ex integrante El Correo, no se porque Aquí está nuestro amigo Ricardo, así que me presento Soy Ricardo, es guitarrista y pues ya es todo uno La banda es muy inspirado Bueno vamos a empezar, antes de hablar de la banda a cada uno Por que no se presentan cada uno como integrante, que es lo que toca Podrían presentarse Yo soy Santos, toco la guitarra principal Yo soy Gil, canto y toco la guitarra, te lo paso Yo soy Jonathan, la batería, te lo paso Yo soy Margari, toco el bajo Y corros Muy bien, pues ahora que hemos escuchado que somos integrantes de la banda Romanza Pues nos gustaría saber, por parte de cada uno de ustedes ¿Cómo fue que iniciaron la música? ¿Cuál fue su inclusión principal en la música? Por ejemplo, no sé si algunos tenían alguna banda anteriormente a esto Por ejemplo, Santos, ¿tú cómo iniciaste? Pues yo inicié hace más o menos un año Este, encontré una guitarra en mi casa Y este, pues, era de mi jefe Pero no me dejaba tocarla porque no sabía Y este, junté acá a la pericilla Me encontré una guitarra sin saber nada Y de ahí empecé a tocar Y pues me metí a la guitarra con estos Y de ahí fui aprendiendo con ellos Órale, pues que bien Que curada, ¿no? Porque muchos han pasado por ellos también ¿Y tú, por ejemplo, cómo inicias? Yo, hace dos años, en la secundaria Ahí nada más agarrando cura en los recesos Ahí quedando con unos perfectos Ahí andamos tocando con un compilla Y ya andamos así Se me fue como quedando No, pues me interesa tocar la guitarra No, pues a ver, ¿no? ¿Qué se hace aquí y acá? ¿Qué hacen los acordes y esto? Y ya, pues ya me interesó Y pues tuve una bandilla Y que pues, no tengo mucho acá Éxito Mucha trascendencia Y pues nos separamos Y ya pues aquí me presentó aquí Ricardo Con ellos Y ya, pues ya Muy bien, muy bien Pues eso es algo muy original Cada quien tiene su historia Nos parece interesante Y por ejemplo, ¿tú cómo iniciaste? Yo también en la banda Yo, en la música Comencé como por puro accidente Este, yo pues Cuando estaba chiquito Mi mamá me llevaba A los montados campamentos de verano Y en una de esas le dije No, ¿sabes qué? Llévanme otra cosa Y fui a caer a una escuela de música Cuando tenía como 10 años Un lugar perfecto, ¿no? Así Y caí y me dijeron No, pues ¿qué quieres tocar? Yo todo el revés Les dije No, pues quiero tocar la batería Este, me puse a tocar la batería Y así empecé Y me empezó a gustar Así Un año después Me salí de la escuela de música Este Duré como 3 años Sin música Y como los Como 2 años después Este Hice Intenté unirme a varias bandas Y pues no se podía, ¿no? Porque No, que no tienes batería en tu casa Tenía un problema Con mis papás Con las baterías, ¿no? Y ya Después me junté con ellos Este Hace un año más o menos Un año y medio Y vine a quedar aquí Muy bien Pues qué bien Y por ejemplo, Manuel En tu casa, ¿cómo fue? Pues yo empecé Desde los 10 años Me llevaron a una escuela De música también Y empecé tocando el piano Entonces yo quiero tocar el bajo Desde el principio Pero en la mañana salí Porque el fondo había bajo ahí Puro piano Y este Y ya de repente Yo llevé como 4 años Como hasta los 14 Y ya Mi papá tiene un bajo Porque mi papá es músico Tiene un bajo ahí guardado Y lo agarré Y empecé a tocarlo Y empecé a agarrar la guitarra Y me dio pues por la música La batería y todo eso Pero ya he tenido como 6 años tocando No, pues qué bien Escuchamos ahorita Cómo fueron los inicios De cada uno de los integrantes De Romance Pues eso es algo muy bueno Porque son diferentes historias Diferentes inicios Pero todo se conjunta al final Y hacen esta música Que tienen ellos ¿Quieres preguntar algo tú? No, pues yo los conozco más o menos a todos No más que Lo único que Que nunca Nunca averiguaron Se ha preguntado Con qué bandas Se empezaron Imagino que alguna banda Los 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 influenció Puede decirse A empezar esto Pues les dio Con eso les dio ganas Ir tocando Pues al verlos O algo así Y también Porque el nombre de la banda Pues tampoco Yo estaba aquí Y no sé Ni por qué Es de amar así Como Santos Tú No puede decir Bueno, mis primeras Influencias musicales Fue Led Zeppelin Fue que mi papá Escuchaba mucho de eso Y decía como Ah, este güey Tocaría bien curar la guitarra Y pues ya que empecé A agarrar la guitarra No sé Empecé a tocar Canciones de ellos Y desde la escuela También Me influenciaba mucho Con The Strokes Y con Soé Y pues No, pues a mí No, pues a mí No, pues a mí No, este Que es Chengage Yo acá En la secundaria Que era acá Con Belén Jalcolerillo Y pues no sé Así fue mi música Hasta ahorita Hasta ahorita Me hacía gustarlo Y pues sí Siempre Así aprende a tocar La guitarra Con ese tipo de música Y pues Así Bueno, yo pues La verdad Yo les puedo decir No tengo uno en especial La música Por lo que me llamó la atención Dije Lo que En general Porque En mi caso Escuché de todo Y así me acostumbré Desde corridos Norteños Hasta Pop Reggae De todo eso Y la verdad Sí Me vino un poquito más Para este tipo de música Me gustó Pero pues Que me acuerde yo Así exactamente Que dije Voy a tocar este tipo Más o menos Rock Como se llamaba Este Fue Plingua y tú Este Linkin Park Cuando estaban todos Esos Vanos Así Hace varios añitos Este Que todavía Siguiendo en el Rado Pero Este Y pues En general Eso es Y pues Mis influencias Serían Máquil 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 Algo más Hino Se puede decir Así Y ya ahorita Pues No sé Más rock en español Que será Soé Y más o menos Sí En la patria Lo llega a ver ¿No? Dice Bueno Es que el morro Se cancola ¿No? El rato toca bien Y canta bien Entonces Yo creo que de alguna manera Ya han tenido cierta influencia En la escena local ¿No? El 24 Sí Me gustaría preguntarles Para no pasar por alto Esta pregunta El nombre del origen Más bien el nombre de la banda ¿Verdad? ¿Cómo se originó esto? ¿A quién se le ocurrió? ¿De dónde salió? A ver ¿Quién fue la idea de Manuel? Sí Es que Antes teníamos un integrante Que era guitarrista Y vocalista Antes de Alberto Se llamaba Edgar Y siempre llegaba Y atalentaba su guitarra Su guitarra acústica Y tocaba una canción Que se llamaba Romanza Que era la de la bochelle Siempre me iba a tocar Antes de un ensayo Y de ahí Habíamos tenido unos nombres anteriores Como 501 Cápsula Y de ese nombre nos gustó Romanza Es una Muy ad hoc a la música Que tocan Ver a personas de amor Entre otras cosas Algo romántico Así es Pues muy bien Sí Algo que Queremos preguntar Yo creo que es una de las preguntas Más importantes De las que tenemos que hacer Por ejemplo Tanto Efraín Como Ricardo Obviamente que ya estuvo con ustedes Y su servidor Ya han estado En algunas bandas Bandas que Quizás no llegaron A sobresalir En su tiempo Que no salieron De la sala de estudio Pero dentro de lo poco Que tenemos de experiencia En una banda Es de que es difícil Convivir Entre los entregantes Y no solamente eso Sino durar Por lo menos un año Que llegan Llegan a tres morros Juntas ustedes Y duelen un año juntos Pues parece fácil Pero a la primera hora Está canito ¿Qué nos pueden decir? ¿Cómo es que han logrado Ustedes estar juntos? Porque cada uno Tiene su personalidad Su forma de tocar Sus influencias Que me di cuenta Que no son las mismas Machemic or Romans Led Zeppelin Nada que ver Son rock Pero generos diferentes ¿Cómo es que han logrado Esa magia De estar juntos Este tiempo que han estado? ¿Y cuánto tiempo juntos Han estado? ¿Qué nos han logrado?